Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos aquí con The Scorpions YouTube y los invito a que se suscriban a mi canal Para que sepan, en mi canal encontrarán tutoriales, gameplays de todo lo que me pidan. Y bueno amigos, espero que se suscriban a mi canal y que les guste mis videos. Adiós.